En NYSA logramos definir nuestro enfoque de sostenibilidad, el cual incorpora los asuntos esenciales para nuestra empresa y nuestros grupos de interés. De esta manera presentamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la protección y la conservación de los recursos naturales, el desarrollo de nuestro entorno, el trabajo justo y el cumplimiento legal y de estándares internacionales. En NYSA trabajamos para hacer cada día una mejor empresa para las personas, nuestro entorno y el planeta.